¡Hola! Soy Laura Sánchez de Mamás Latinas y en este video les voy a enseñar cómo lograr ese efecto de piel súper luminosa y bronceada para comenzar esta primavera. Empezamos aplicando algún aceite hidratante en la piel. Cuando usamos algún aceite en la piel debe ser de origen vegetal y lo que va a hacer es hidratarnos muy bien la piel de la cara, hacer que se vea mucho más bonita la base y que los productos que pongamos sean más fáciles de difuminar. Aplicamos la base que estamos usando en este momento de nuestra preferencia y a mí me gusta ponerla en punticos en casi todo el centro de la cara que siento que es donde uno más cobertura va a necesitar. Después con una brochita vamos a empezar a difuminar esta base dando toquecitos sobre la piel para que la textura de la base se vea mucho mejor, más o menos como si fuera piel real y el hecho de dar toquecitos con la brocha va a hacer que tenga mucho más cobertura el producto para que no tengamos que estar poniendo más base sobre la piel que se va a ver muy cargado. Después de difuminar ya después todo el producto en la piel lo que vamos a hacer es pasar a un corrector en un tono más oscuro que nuestro tono y vamos a marcar los pómulos debajo de ellos, a ponerlo también sobre la mandíbula, debajo de la punta de la nariz y un poco alrededor de la frente. Esto es como la técnica normal que hacemos para contornear el rostro pero esta vez estoy poniendo un poco más de producto porque quiero darle un efecto un poco más bronceado a la piel. Vamos a empezar a difuminar el de la mandíbula hacia arriba, el de los pómulos también hacia arriba y dando toquecitos para que se quede como una sombra y no como una mancha. Y después vamos a pasar a difuminar también el otro pómulo, también debajo de la nariz de igual manera dando toquecitos y como subiéndolo hacia los dos lados del tabique para que la nariz se vea un poco también delgada y también un poco más cálida. Difuminamos también alrededor de la frente y este lo vamos a llevar hacia la línea del cabello para que no aparezca de igual manera que tenemos como una máscara o una mancha sino que la piel estuviera bronceada en esta parte de la cara. Lo difuminamos hacia atrás y de igual manera dando toquecitos para que se mezcle muy bien con la base que aplicamos primero. Ahora con un labial en un tono rosadito, preferiblemente un labial líquido o un labial cremoso, vamos a aplicarlo sobre los pómulos como si fuera un rubón. Con el dedito vamos a empezar a dar toques para difuminarlo y que sea mucho más fácil después con la brocha para como acortar un poco el trabajo. Este color rosado digamos en los pómulos va a hacer que la piel se siga viendo como fresca y hidratada en vez de poner algún rubor en polvo y ahorita queremos que el efecto sea digamos que bastante exagerado porque queremos que parezca que nos hubiera dado el sol. No simplemente que nuestra cara está bronceada sino que estuvimos tomando el sol como se ve la piel en el verano. Vamos a aplicar nuevamente un poco más del corrector oscuro para seguir dándole calidez y un poco de bronceado a la piel en más o menos las mismas áreas que pusimos al principio debajo de los pómulos y a los lados de la frente. Y nuevamente con la brochita vamos a dar toquecitos para difuminar y que se mezcle un poco más con el tono del rubor o el labial que aplicamos sobre los pómulos. Difuminamos también el contorno café hacia atrás, hacia la línea del cabello y vamos a dar toquecitos como en toda la parte de afuera o el contorno de la cara para que esta se vea nuevamente más cálida y más bronceada. Ahora vamos a sellar este maquillaje con unos polvos sueltos en un tono amarillito y esto no solamente me va a eliminar como el brillo de la piel sino que también me va a ayudar a neutralizar el tono rojo para que se vea más natural y se vea como si la piel se hubiera bronceado, se hubiera quemado bajo el sol pero que no quedemos obviamente completamente rojos. Estos polvos amarillos son súper buenos para darle también calidez a la piel que no se vaya a ver como tan blanco los correctores o la base que ya hemos aplicado y después para devolverle un poco de luminosidad que queremos que quede en la piel vamos a usar este iluminador en un tono dorado. Siempre busquen tonos cálidos para que la piel se siga viendo más cálida. Vamos a ponerlo también sobre los pómulos para dar ese efecto de luz, un poco sobre las cejas en la frente, también un poco en la punta de la nariz y el tabique de la nariz para que se vea como un poco más alto y más delgada y definida y un poquito también el arco de cupido para que los labios se vean más altos. Si quieren pueden aplicar también el mentón para darle un efecto de más brillo y para finalizar este maquillaje natural en la piel vamos a aplicar un mist o un spray para fijar maquillaje y esto va a hacer que la piel se vea todavía más hidratada pero también que el maquillaje dure mucho más tiempo.